Cinco filas, los que vamos a convulgar, hermanos, hermanas, los que van a convulgar, cinco filas. Cinco filas, los que van a convulgar, cinco filas. Cinco filas, los que van a convulgar, cinco filas. Cinco filas, los que van a convulgar, cinco filas. Cinco filas, los que van a convulgar, cinco filas. Cinco filas, los que van a convulgar, cinco filas. Cinco filas, los que van a convulgar, cinco filas. Cinco filas, los que van a convulgar, cinco filas. Cinco filas, los que van a convulgar, cinco filas. Cinco filas, los que van a convulgar. Cinco filas, los que van a convulgar, cinco filas. Cinco filas, los que van a convulgar. 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 ¡Gracias! 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 Adiós, adiós, compañeros míos Adiós, adiós, compañeros míos Hasta el año entrante Hasta el año entrante ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós, adiós, compañeros míos Adiós, adiós, compañeros míos Hasta el año entrante Hasta el año entrante ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Hermanos autoridades presentes, hermanos...